...aña. Streamer, vice-sede de la persona que realiza transmisiones de su hogar en su cuarto, con la cama deshecha, seguramente en ropa interior, y lo hace para miles de personas mediante una plataforma digital. Y sí, y sí, Germancito, acá estamos y ya está con nosotros, está a mi derecha, es el señor Elio Pipo Ruggi. Pero parezco más grone acá, fiera. Estás muy bien, estás muy bien. Parezco más grone, está bien. ¿Cómo estás, Elio? Bien, muy bien. ¿Habías venido a Vorterix? No. ¿En serio? No, no había entrado nunca. Mira. Pero tenés que pensar que estuve rajado al sur durante casi tres años, y después he andado yendo y viniendo, pero nunca había entrado a la radio. ¿En el sur viviste tres años? Casi, dos y pico, en la Patagonia. Ah, ahí son los videos. Algunos videos que has visto vos son de ahí, de esa época. Me tomé el buque cuando, cuando gana Macri, que el tipo dice, va a seguir fútbol para todos. Yo dije, este tipo nos va a hacer absolutamente bostas. Entonces lo que hice fue, en lugar de esperar a que me echaran, o negociar, me fui a la mierda. Y justo mi compañera en ese momento, la negra, es cocinera, tenía un proyecto de laburo allá, así que decidió becarme un par de años. O sea, yo fui con la idea de no laburar nada, y que laburara la morocha. Ah. Y bueno, más o menos fue así durante un rato, pero inmediatamente conseguí laburo. Me ofrecieron y fui a hacer radio a Madryn y con la gente del diario Jornada allá en Chubut. Así que laburé. Pero me pasé casi, sí, se me pasé casi dos años y pico allá. ¿Pero siempre ejerciendo periodismo? Escribiendo para el diario sobre temas... La excusa... Luca, la excusa es el FOBAL. El FOBAL. Boludo, escuchame una cosa. Recién estás hablando de los jóvenes y los viejos. Sí. Sí. Voy a cumplir 60 años, boludo. Muy bien. En cualquier momento me suicido. No, no, no. No, no, no. Hablemos en serio, hablemos en serio. Sí. No, digo esto. Te morís antes de suicidarte. Sí, sí, y además, viste, sacado. Sacado. Como con Nicolás Cage en Libby Las Vegas. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero decidiéndolo uno, viste. Como hizo David Bowie, la fiera, ¿no? La fiera decidió, dijo, la fiera decidió. Llegué hasta acá, no me va a llegar el puto cáncer, el chico de juego. Y el tipo decidió. Aparte se fue con Blackstar. ¿Te gusta el último disco de Bowie? El póstumo. Mirá, lo escuché, hace poco lo publicó, lo publicaron, me parece, en el cohete. Sí. Es muy bueno. Es buenísimo. Pero digamos, yo soy, me traiciona la vejez, digamos, de Bowie como de Floyd. Claro. Me gusta mucho más aquella primera parte. Sí, claro. Medio psicodélica. Ah, perfecto, perfecto. Este, pero bueno, la cuestión es que la vejez está de mierda. Alguna ventaja tiene que tener. Digamos, hablamos recién del Mundial. El primer Mundial que yo fui a laburé, que laburé, es el 82, boludo. Acá hay gente que no había nacido en el 82. A mí no había nacido en el 82. Yo no había nacido. ¿Vos no había nacido en el 82? ¿Vos sí? No. Yo sí. Bueno. También. Me duele. Igual. Igual. Vamos a morir. No, tenés que seguirlo a ese culiado. Yo lo voy a seguir 30 años. Seguí los 30 años y decirle, mira, a ver ahora a los 50. Lo voy a campear, le voy a marcar la casa y a los 30 años le voy a decir, a ver cómo estabas, a ver cómo estás, arruinado, hecho mierda. ¿Seguís teniendo sexo a diario? Sí, los odio, Elio, los odio con todo mi corazón. Elio, del 82 a 2018, ¿cuántas monedas cubriste? ¿Todos? Y excepto cuando se fue a la mierda el argentino en las tantas veces que se fue la mierda en el 2002. Pará, 83, 84. No sé, sí, sí, sí. Uno por año. 87, 88, ¿cuál no fuiste? No, 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 no fui a ese, pero no fui porque nos bajaron, fue Macaya Araujo, yo estaba por, si yo sabía que no nos llevaba a torneos, me la rebuscaba con algún diario, de alguna manera, porque eran dos formas de ir a las Copas del Mundo con la excusa del FOB. La gran excusa es el FOB. ¿Entendés o no? Es que sí, 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 le pegó más, llega tarde al cierre el culiado y se la manda a guardar. ¿Me entendés? Y mientras tanto, digamos, te gastás todos los putos viáticos en conocer, en el 98, claro, los franceses están hechos mierda ahora, están como locos, porque en el 98 la baguette valía 50 centavos de euro. Claro. En el 98 valía 50 centavos de euro, ¿viste que salía desde París hablando huevada? Sí. Bueno, cuando llegué salía 80 centavos de euro, lo cual era una, la catástrofe, la catástrofe, y cuando volví, claro, cuando volví 1,20, un quilombo, yo me acabé, dicen. 1,20. 1,20, claro, los tipos. No aumentó nada. Inflación, ¿eh? No, boludo, escuchame, abalito, los tipos tienen inflación de 5,6, 8,6 anuales en Europa, en este momento se están disparando en el huevo izquierdo, y 5,6 es lo que tuvimos de nosotros en la primera semana de abril, boludo, ¿qué crisis? ¿Qué crisis? Yo no me culpa tengo. ¿Qué es la crisis? En el 98 fue todo el mundo al mundial, ¿eh? Una de las mejores coberturas del mundial. Bob de Vidal ya están todos. 1 a 1 total. No, pero es muy loco lo que hemos pasado en la Argentina, por eso yo no, digamos, una de las ventajas de ser viejo es que las crisis del quilombo económico... Ya las conocés, más o menos. No las sufrís tanto. Ah, ya sabés cómo es esto. No las sufrís tanto, boludo, transmitíamos desde la Tour Eiffel, terrible. Claro, claro. Mónica y César hacían... El Enoche. El Enoche y la Boronga doblada. Sí, en la Tour Eiffel. En directo, desde la Tour Eiffel. No sabía eso. No sabía eso. Y Nelly y toda la trupe de Chantapufis andaban todos haciendo huevadas. ¿Viste el tipo que se colaba atrás? Sí. El figurete. El figurete estaba ahí, el culiado. Sí, sí. No, no, es delirante. La Argentina es completamente delirante. Y en Estados Unidos también, ¿eh? Bueno, 94, 98. Esos dos mundiales fueron la meca de los medios. Boludo, en Estados Unidos además empezamos a laburar con... Teléfono. Con el teléfono móvil. Iba a decir el... Movicon. El Movicon. ¿Vos lo conociste, Luka? Sí, mi mamá tenía uno. ¿Tenía a tu vieja? Sí. Bueno. Podría ser tu padre. Bien podría ser. Pero no, no han tenido nada con su madre. No es el caso. No es el caso. ¿Dónde va mi chiquita? No, la cuestión es que ahí se empezó a laburar, sí, y la guita era absurda. Y además había pasado algo muy interesante en ese mundial que era... Todavía no habían ocurrido las fucking torres gemelas. Entonces, los pasajes aéreos eran tramos. No decía Luka, no decía Helio, ¿me entendés? ¿Cómo? ¿No tenían el nombre en los pasajes? No, eran tramos. Cuando Diego da positivo... Ah, 94. 94. Sí. 94, ahí entramos. Entonces, se termina el mundial para nosotros. De pronto laburamos desde las 6 de la mañana con Juan Alberto y la puta madre. Casi se me pianta un lagrimón con Jamin, perdón en todos. No. Pero empezabas a las 6 de la mañana y terminabas a las 12 de la noche. Con el gordo Bonadeo haciendo no sé cómo mierda se llamaba a la noche. Claro, te habías hecho una piltrafa humana. Culiar, ni hablé. No, por ahí. Tomabas unos binardis, qué sé yo. Claro, no podías... Tenías... Bueno, esa es la gran desgracia de ir con gente de guita a la Copa del Mundo. O sea, te lleves bien, vas al mejor hotel, las pelotas de mago, todo eso. Pero, digamos, laburás todo el día hasta que Argentina ruede escaleras abajo con la Romani. Y ahí se termina. Y bueno, entonces viene la fiera Juan Cruz Ávila. Sí. Te ubican. Abre un maletín como si fuera Michael Corleone. Y le pregunta yo, Avalito, ¿a dónde querés ir? Avalito. Entonces, Avalito dice, mira, yo necesito... Primero, ¿dónde mierda estamos? Estamos en Los Ángeles. Argentina acaba de ser eliminado por Rumanía. Pasadena. Estamos en Los Ángeles. Bien. ¿A dónde querés ir, Avalito? Vos me decís, mirá, estamos en Los Ángeles, necesito un Los Ángeles-Miami, porque tengo que ir a ver a Cintia, una amiga. Entonces, ¿qué es un tramo? Los Ángeles-Miami. ¡Tramo, boludo! Un tramo. Y de ahí, ¿qué haces? Bueno, dame un Miami-Nueva York, porque necesito volver a Nueva York. Un tramo. ¿Ah, sí? Sí, a... Salíamos con el bolsillito de la Sacami, yo me llevé 15... Yo no... Casi me echan, ¿no? Recorriste Estados Unidos... Claro, tenía que volver. Era entrado para Disney. Y no volví, boludo, no volví. Me llamaba el gerente de contrataciones de torneo. ¡Elio, la puta que te parió! ¡Volví a trabajar! Claro, pues firmamos esos contratos de 52 meses, 52 semanas. Que no tenés, viste, que tenés plumero en el culo, digamos. Es lo que falta en el contrato. Claro. Pero después lo expresaban, lo explicitaban. Eran todos yanquis. Sí. Yo dije, este, mirá, deciles que no me ubicaste. Entre otros... Aparte era más fácil en su momento. En ese momento era un poco más sencillo, ahora es un poco más complejo. Mirá vos, hermoso. Sí. Bueno, pará. En ese doping positivo de Diego. Ah, pará. No, no, no. Le habías preguntado. El único que nos fuiste fue en 2002. Todo está perorata porque, claro, nos bajan. Se va a la mierda a la Argentina, como tantas veces, y los tipos dicen, bueno, vamos a callar a ojo. Sí, reducido. Sí, Niembro, Clos, para... Porque torneos, como... No sé cómo lo hará ahora y es bien, pero torneos producidas para el 13, para el 11, para América, para todo el mundo. No, sí, sí, sí. La famosa... A la mañana temprano eliminan a Argentina. Y el tío Niembro que no dormía hacía 14 días, el hijo de puta. Porque, claro, de la mañana hasta la noche laburaba en horario argentino. Y de la noche hasta el día siguiente laburaba en horario japonés. Te querés suicidar, boludo. Y encima, el fucking noco Bielsa, ruedas escaleras abajo en el primer instante. Entonces, sí, maten a Bielsa. Y quieren no, que no sobrevive. Ah, hay un postpartido de Argentina eliminada donde el tío lo hace concha. Pero además el problema... Yo veo... Los tipos eran Niembro y... Niembro y... Clos. No, no, no tanto. Y Araujo. Araujo. Me decían, Rosy, vos no sabés una mierda porque, boludo, con Bielsa, todo el mundo... Vamos a ser campeones y... Tienes que jugar por el segundo puesto, boludo. Me decían Araujo. Mirá, Marcelo, que lo... Qué sé yo. Entonces ellos eran un moderado crítico, ¿no? Y ellos eran... Vamos a ser campeones, boludo. Escuchame una cosa. Vos... Vos... Escuchame a mí. Claro. Vos escuchame a mí. Este... Cuando ruedas escaleras abajo, Bielsa y todos los muchachos... Qué gran concepto de ruedas escaleras. Es que ruedas escaleras abajo el... Bueno, después hacemos una parte con Bielsa, pero... Cuando ruedas escaleras abajo, claro, Miembros se quería cortar las bolas, Araujo se quería cortar las bolas, todos los que estaban allá se... Porque tenés que seguir con todo el Mundial... Sin Argentina. Sin Argentina, lo cual es mucho laburro. O sea, aburrido. Mucho laburro. Y aburrí. Sí, digamos. Eso es hecha por tierra el mito ese de que a los periodistas les sirve que a Argentina le vaya mal y eso. No, te lucís en la crítica cuando las cosas van mal. Sí, pero... Eso es el mal. Viste que vos vas por la calle y dices, ¡hacelos vos! Está ahí con lo que te decían los pibes, ¡hacelos mierdas! Entonces te lucís con la crítica. Pero en un Mundial no le sirve a nadie. En un Mundial es una bosta total. Al quedar a la fue... Además, la tristeza de Diego, a la fue por doping. Ah, claro. Hablando de otro modo de quedar a la fue. No, por supuesto que no. Claro, porque ahí fueron dos golpes. El de Diego y después primera ronda. Fueron como... ¿Vos sostenés mano negra en el doping de Diego? No, 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 no. Diego dio positivo porque Diego usaba estos complementos... Claro. ...que estaban permitidos en la NBA. Y la fiera Serrini, que era su preparador físico, no leyó lo que debía leer el boludo. Bueno, Lecocó, a Lecocó Basile le pasaba un elefante por adelante y Lecocó no veía un sorongo. ¿No veía o no quería ver? No, no, no. No veía ni quería ver. Vos pensás que ese equipo entra, entra... Después Diego lo denuncia a Julio Humberto primero de Villavote que se ríe desde la eternidad. ¡Zafaste, Julio, querido! Este... A ver, Diego, ruedas de escaleras abajo y da positivo por esto de la efedrina. Y había llegado a ese Mundial. Después de jugar un partido sin control, este antidópico, contra Australia. Claro, contra Australia. Que Diego lo denuncia a Julio siendo el café veloz. Que no era... A ver, pero... El único... Esa denuncia la hace en el programa Fantino con vos, ¿no? ¿Vos estabas? No me acuerdo. Creo que la primera vez que lo dicen es ahí. La primera vez que lo dicen. ¿Show del fútbol? Sí. Es probable que lo haya dicho con el gringo. Que vos estabas. Sí, el gringo solía ponerse blanco frente a algunas cosas, el culiado, porque te decía, vamos a hacer el tema de Boca, ¿viste, Helio? El gringo llegaba a 12 menos 5, no tenía más puta idea de todo lo que había pasado. Y Mose, ¿viste? ¡Mose! Sí. Decía, Pasarela muere. Le daba la pauta de por dónde íbamos a ir. Y el quilombo de Boca... No, Helio hizo un informe con lo de Riquelme. ¿Te acordás que tuvimos como 6 meses que en la etapa de los diarios Román pedía aumento, pedía aumento? Sí. Que inclusive por primera y última vez y única vez en la historia publicaron el recibo de sueldo de un futbolista en la etapa de Clarín. Sí. Que llamó a lo de Niembro... No, a lo de Alejandro. Riquelme llama... Ah, ahí llama. Llama porque el Ikea Guasipipo se pone a averiguar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de lo que pide Román. Y accedo al contrato de Román. Y como yo tengo obligación con los que están del otro lado y no con los futbolistas, por eso no tengo amigos, digamos entre... Algunos sí tengo, sí, sí. Soy injusto. Lo publico. Cuatro palos euros. Eran porque le respetaban, ¿te acordás la vuelta de la guita? Que él dijo, voy un año gratis a... Sí, eran tres y uno gratis. Y no era gratis. Es la misma guita, nada más que en lugar de dividirla en dos para... ¿Te acordás, viste, junio, junio? Sí. Lo termina dividiendo en 2.8 meses para que entre justo el contrato. Bueno, eso era lo que decía el angelicismo. Y lo publicamos. Y se armó, y llamó Román. Me quería comer el hígado. Boludo, me secuestraron a mi hermano. Ah, claro, fue esa... Fue un poco antes. Un poco antes. Un poco antes. ¿Cómo quedó en ese programa? Vos tenés tus momentos de mayor tensión con Ruggeri, creo. Uh, el cabezón, sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Lo que pasa es que... ¿Lo volviste a ver? ¿Post show del fútbol, te lo cruzás? No, no, hace un montón. Lo vi en la Copa América, el cabezón... En la Copa América de Brasil, en el 19. Sí. Subimos, iba... Yo fui a laburar por el diario y también por la radio. En ese momento estaba con el Beto, me parece, en la ropa en popa a la mañana. Y nos cruzamos con el pollo. Cuando vas a las cabinas, digamos. Claro. Pero no pasa nada. Yo tengo una pregunta para eso. ¿Vos tenés algún conocimiento boxístico, de artes marciales? Porque no te le achicaste en ningún momento, Ruggeri. No, pero es que no... No pelean, boludo. Estuvo cháchara. Nadie... Puedes decir que no peleas. No, no, no. Yo temí por tu vida, en serio, porque digo, no. Pero ibas para adelante como loco, Elio. De esos huasos no pelea ninguno. Tenés... Yo creo que tu poder ofensivo es la risita sobradora. ¡Boludo! 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 Es tremendo. Pido unos 67. ¿Vos cuánto medís? No, unos 69. Subí. ¡Boludo! 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 Yo creo que ahí ganabas con él. Eso es lo que siempre... Es tu arma. Es el que la saca de aquí y se va al rival. Sí, claro. Los huasos se enojan. Y que si se levanta a pelearte, quedas ubicado él, ¿no? Claro. El detalle... ¿Qué es eso? Lo que pasa es que tenés una gimnasia. Nosotros hicimos el equipo de primera. Era en una época... ¡Boludo! ¡Boludo! Pero digamos... Pero Ramón. Yo vengo... Con tribuna, en sí. Bueno, tribuna, tribuna. Bueno, fue mucho más serio lo de Juan Bava con el Chavo y Cher. Es verdad, es verdad. Tenés razón. En ese momento fue muy tenso. Porque Juan sí se pelea. Juan se pelea. Juan... Juan Bava. Juan Bava. Ahora está grande. El árbitro. Picantón, ¿eh? Picantón, Juan, ¿eh? Pero se la bancaba. Sí, sí, sí. Y además no es que se la bancaba mano a mano. Siempre en desventaja, porque los árbitros, digamos... Sí, sí, se le bancaba. Es bastante normal. Son muy... Igual que los barras son muy cagones, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? Son muy cagones. Mano a mano, no... Los barras. Decime cuántos tipos mano a mano. Mano a mano. ¿Barra Brava? Sí, sí, sí. Mano a mano. No, no conozco. No, no. Desconozco, Elio. En general te rodean. Te rodean. A ver, a mí en la cancha de raci me pusieron Elio Rossi anti-raci en la época que Lalín... Sí. Bueno, pero... Conozco, conozco. Pero vos sabías que era Lalín. Sí, Lalín, Miele, el hermano de Julio, Héctor Grondona. Es decir, son tipos... A ver, nosotros, así como publicamos con el gringo que se puso blanco cuánto ganaba, publicamos en tribuna que Gomito Gómez salió de Chicago y valía 250 mil dólares, pero cuando llegó a Avellaneda costaba 450. ¡No, ja, ja, ja! Bueno, ese tipo de cosas sí las hicimos siempre, por lo menos hasta un momento determinado. Cuando llegó Bursaco, el chanta este, digamos... ¿Cómo era Bursaco? Ah, el buche, el buche. El buche, el buche de Fimpa era... No, venate, el tipo es un ladrón que además traicionó a todos los compañeros para... Un hijo de puta, digamos, hecho y derecho, Bursaco. El tipo con poder, el hermano poronga de la... Sí, ministro de seguridad. Ministro de seguridad, que es un tipo jodido. Pero ese tipo, a partir de la llegada de ese tipo... Ponchalo, ponchalo solo a él. No, 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 no voy, eh. Ese tipo pudrió toda la posibilidad de hacer periodismo por lo... Ya empiezo a hablar como viejo, así que dame un castañazo. No, 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 no. Porque ya dejó de publicarse. Ya el medio empezó a ser socio de... Claro. Socio de los derechos. Entonces decían, no, no, nosotros no podemos decir esto del presidente Boca, porque es nuestro socio. Claro. Se empezaron a cruzar más intereses incluso que antes, porque antes tampoco supongo que sería una cosa pristina... Se cruzaban, siempre se cruzaron. No existe el no interés. Claro, claro. No existe el no interés. Lo que pasa es que existía la posibilidad de... El negro Ávila decía, en fútbol de primera no, porque el fútbol de primera es el house organ de la AFA. Ahora, tenías la radio todo el día, tenías tribuna, tenías lo que fuere para contar, decir... Para que el tipo que está del otro lado se sienta representado y no, y te manipulador. Los tipos van a... Escuchan, escucho mucha queja de los hinchas del otro lado en este tiempo, dicen, pero ¿por qué no me contaron a mí cómo era lo de Boca? Mirá, los que lo cuentan son muy marginales. Claro. Muy marginales, básicamente porque las cadenas tienen negocio con Angelis. Y cuando ruedas, escaleras abajo, Angelis, y el tipo con el que hacen negocio se llama Román, pero lo que permanece, lo que es inmanente, es el medio con derechos. Claro. Y los intereses de ese medio. Y cuando te tocó estar del otro lado... Perdón, Angelis, el Tano sin suerte para él. El Tano sin suerte. La piedra, boludo. No, 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 te digo una cosa, Luca, todo River ruega, no porque el buñeco vuelva a tener el toque, ¿viste? Todo River ruega para que vuelva a dirigir a Boca la drapie. Esa drapie. ¿Qué dijo? Usted preocúpense por tener el pasaporte. ¡Hijo de puta! No llegó nunca más a Boca. Y el hijo de puta, Claudio, llega a Román y dice, había cinco palos nada más, boludo. A mí este tipo me dijo que había cuatro palos, no llegaba a cinco. Claro, boludo. Este, el tipo dibujaba en el balance, en el balance, vos pones, Boca llega a la semifinal contra el Corinthians y lo boletea, quita que entra ocho palos verdes. Hubo dos balances, que Boca no entró a la Libertadores y llegaba en el balance hasta la semifinal, boludo. Entonces, claro, vos mirabas los números y decías, che... Bueno, eso no es, bueno, no, es balance. ¿Sí? Porque el presupuesto sí, lo presupuestan llegando a la final, en general, Boca y River. Sí. ¿No? Digamos que eso es una cobertura legal. Sí, sí. Pero una cosa es que vos presupuestes pensando en tus gastos y otra cosa es que vos le digas al socio para atrás... Ese es un dibujo del balance. Ese es, claro, boludo. Te estaba preguntando, Elio, respecto a... O de boludo con todo respeto. No, sí, sí. A parte de todo le puedo decir. Claro. Te estaba preguntando respecto a cuando te tocó estar del lado de Fútbol para Todos, que también eran dueños de los derechos. Sí. Y... Y bueno, vos eras empleados barra... Yo me digo que era un... Siempre fui un outsider y la verdad es que me siento cómodo siendo un... Pero en algún momento formaste parte del mainstream. Pero claro, boludo, en torneos. Lo que pasa es que yo formaba parte del mainstream, pero publicaba estas cosas que te digo. Con lo cual, formaba parte del mainstream, Manontropo, es decir, Ete Dologu, o sea, yo me quedaba tranquilo. No me importaba formar parte del mainstream, porque formar parte del mainstream no me modificaba mi propia agenda. Es como decir, mirá... ¿Nunca tuviste una reunión que te dijeron Elio hasta acá? No. No. Ávila y Nofal, en ese sentido, se bancaban... Hasta un día viene el negro y me pide, por favor, que le diga delincuente a la linda. Le digo, dígaselo a usted. Negro, dígaselo a usted. Tiene una radio, tiene un canal, dígaselo a usted. Yo lo que voy a publicar son... Voy a tratar de publicar datos ciertos. Es decir, señores... ¿El negro es Juan Cruzo o el padre? No, el padre, el padre. El padre, Carlos. Claro, claro. El negro ya... Somos todos viejos, Zabalitos. Sí. Vengo de aquel tiempo. Vengo de día, Zabalitos. Zabalitos. No, claro. No, 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 nunca, 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 nunca. Y, en todo caso, la modificación... En todo caso, el ruido de escaleras abajo, por eso, yo soy un pelotudo, que a mí me dicen, me dijeron, Tinelli compra Radio del Plata. Sí, compra. Hace el dibujo para quedarse con Radio del Plata, trae a todos y después la vende. Y me dice, che, le dice al tío, a Niembro, que se programa Radio del Plata al mediodía, me llama a mí, después que había andado boludeando por Europa también, y me dice, che, decíle a Helio que Comparada es un amigo de la casa, es socio mío, que no lo haga bosta. Le dediqué las cinco editoriales siguientes a Comparada, que, a propósito de, digamos, de no poder explicar las cifras, el tipo construyó, con la guita, cinco estadios independientes. Claro. Independiente debería tener cinco estadios. Ese era el... ¿Me entendés? Y era el mano derecha con Julio, a través de los seguros. Un sátrapa. Vos me venías a decir, mira, no vamos por ese lado, y es probable que yo te responda con cinco editoriales. Claro. Me dijeron, mi última, la última, hace un... el año pasado, me piden que, por favor, que Tinelli es amigo de la casa, en ese cinco. Le digo, muchachos, Tinelli está haciendo bosta a San Lorenzo. Los hizo bosta. Es decir, lo convirtió en un club inviable a San Lorenzo. Y ustedes quieren que yo defienda Tinelli, chúpenme el huevo. Claro. ¿Qué significa eso? Si te dicen, y corren el riesgo de que vos les digas, mira, la verdad, después te dan una patada en el culo. Bueno, mala suerte. Son la regla del juego. Por eso me ves ahí, hablando boludeces, y tratando de ganarme un lugar como youtuber. Está perfecto. Y bueno, son la regla del juego. Uno sabe, y uno sabe hasta dónde, hasta cuánto sapo está dispuesto, a tragar. Claro. Pero yo reconozco que en, en, hubo un tiempo, hubo un tiempo que fue hermoso, este, en donde los tipos no se metían de ese modo. Porque además estaba claramente, es decir, en la nación, ponele, se editorializaba a favor de los milicos y toda la hijoputés nazi, desde la editorial. Pero digamos, este, Tomás Eloy Martínez, escribía como Tomás Eloy Martínez, y publicaba lo que quería Tomás Eloy Martínez. Hoy, hoy la nación se ha convertido en esa cosa, de fascistas, una cosa de fascistas, toda la hora, todo el tiempo. Y además, berreta, digamos, los tipos, ni siquiera son leídos. Este, pero bueno, estoy hablando como un viejo. Perfecto. Perfecto. Y quiero preguntar, por el equipo de primera, que lo mencionaste, porque fue tal vez un programa icónico, el fútbol argentino seguro, este, iban todos, de pronto iban todos, hoy en día eso es, absolutamente inviable, que al día siguiente de la fecha, te aparecía Maradona, Francesco, y... Pero se, es la primera vez que se empezó a pagar. Ah, ¿se pagaba ahí? Sí, se pagaba muchísimo dinero, para que fueran. Pero bueno, igual rendía, porque era un show televisivo impresionante. No, pero además, jugaban así, ¿cómo te diría yo? Jugaban las contradicciones a cielo abierto, era hermoso. Por eso también, el tío la piloteaba, se hacía el boludo, Oscar, digamos, y yo jugaba un poco del tipo que, a ver, uno de esos programas lindísimos, todo ese River, que fue subcampeón con la Juve, lo detestaba Ramón Díaz, lo detestaba fervorosamente, pero además, con desprecios muy jodidos, se le reían, decían que era un negro de mierda, muy duro, y Ramón se los fue, este, penetrando, los puso en, en fila, y procedió a penetrarlos. Es una proyeta. Muchas gracias. No, por favor, por favor, estoy acá para lo que necesites. La cuestión es que a mí me, exactamente, no hubo tal cual, Jamin. Sí, porque querían ganar. El asunto es que, llegamos a la final de la, en esa época, Luca, la radio mandaban gente a la cancha, a Japón. A lo cubre. Claro, yo vengo muy mal, muy mal acostumbrado, boludo. Íbamos a Japón a transmitir una final de la Juve con, la cuestión es que pierde, River pierde, pierde insólitamente con ese, ese Juventus todo dopado, todo dopado. Del Piero. Claro, Del Piero parecía, boludo, un... Están amasando. Y pierde. Y salen todos, y llaman así como a una parte, y entonces, en off, empieza a decir, mirábamos al banco, y no... no había reacción. No había reacción. El único tipo que, con el que yo me saco el sombrero, que funcionaba, digamos, este, como un sujeto leal, el mono Burgos, el mono Burgos. Me saco el sombrero con el mono. Mirá. Este, porque, digamos, siempre, respetó el modo, si querés vos, de Ramón, pero el resto se le cagaba de risa a Ramón, y después pretendieron que todas las miradas, fueran sobre Ramón en la responsabilidad. Claro. Y a mí me pareció... Y no le gustaba que fueran en el éxito. A mí me pareció una canallada. Y un día viene Ramón Díaz y, Enzo Francescoli al equipo de primera. Francescoli tenía que venir, porque le garpaban un dineral. al Yoruba, que la atiende los dos. El Yoruba es el único tipo en el fútbol argentino, mirá cuando las cosas te van bien, ¿no? El tipo es socio de los que compran, y está de este lado entre los que deciden lo que venden. Es extraordinario. Es como Macri en el correo, boludo. Pero claro, como los tipos van ganando, van ganando, van ganando, sacan impunidad, ¿me entendés? Pero bueno, la cosa es que viene, así, donde estaba Alito, estaba Francescoli. ¿Francescoli era staff? ¿Staff? Era staff. Sí, sí, sí. Era Francescoli, ¿Turu, ¿Turu, Capria? Son dos tiempos distintos. Enzo vino después. El Turu y el Mago son de la primera parte de ATC. Ah, bien. El viejo ATC. Que si hacemos una prueba en ATC, como Funca bien, los llevan a Telefe. Claro, y ahí sube el... Aclaro, había menos plata de E. Exactamente. Y ahí ponen la guita, bueno, era Telefe, qué sé yo. Y viene Ramao. Estaba sentado Ramao y era obvio que si pudiera, si Ramao podía aplastarlo, ¿viste? ¿Viste Driver, la fiera esa que iba... Sí. Que le aplasta la cabeza a la fiera, a la otra fiera que va con la pistola? Si Ramao podía aplastarle la cabeza al Enzo, lo hubiera hecho. Le salía, ¿viste? El super yo. Y el Enzo lo mismo. No lo mirás. Además, ¿viste que Francesco le hablaba? Decilo, Enzo, de ahí la... Decilo, de ahí la... Lucas, vos dijiste, ¿no? Cuando salían de la derrota contra la Juven que miraban al banco y no tenían respuesta. ¿Vos le dijiste eso? ¡Por supuesto! ¡Botón, Hortiva y Vigilado! ¿Qué te dicen? Era... Buche de la... No, escúchame una cosa. Pero era compañero tuyo, ¿Era compañero tuyo ahí o no? No, no. Ellos eran empleados de torneos y yo era periodista laburando para torneos. Ok. De hecho, alguien tenía que hacer de policía malo, si no lo había... Pero además, el detalle... A mí yo decía, si vos tenés huevo para decir esto, ¿no son ustedes los códigos? Ir de frente y que lo arreglamos todo adentro. ¿Qué vas a arreglar adentro? Botón. Andá y... Y además... ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta? Se hizo totalmente el pelotudo. No, yo no me acuerdo. Ah, ¿no te acordás, hijo de puta? Dice, parece, viste, cuando lo llaman al hermano de... cuando estaba declarando contra Michael. Dice, no, no me acuerdo. Frank Pentangeli. 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 Extraordinario Pentangeli. Y pasó total. Genial, genial. Pero bueno, sí, sí, pero no, no, yo creo que fueron buenos productos y además la idea era que fuera real, más allá de la puesta en escena, que fuera real, que se supiera lo que... ¿qué te acordás de la noche de el penal, la final de Copa Argentina de Boca, central, el penal de Ceballos? Yo me quedo, me quedo muy marcado el... ¡Uh! Peruzi. Peruzi. Sí, claro, Peruzi. Él dice Ceballitos. 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 el árbitro. No, papá, no, papá. Ceballitos sigue siendo Ceballitos. Fue la última, la última frase. Qué manera de hacer pelota la final. Qué lástima, qué lástima, porque ese central, el otro día lo vi después de mucho tiempo en el Clásico. ¿Ayer? Sí, sí, ayer, tenés razón. ¿Ayer o ayer? Ayer, ayer. Y está lejos de aquellos equipos centrales, está lejos, 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 lejos. Y ese equipo... Bueno, metió cuatro finales de Copa Argentina. Sí. Bueno. Le ganó a gimnasia la... Este... qué sé yo. Sí, pero además fue muy brutal, fue muy brutal, boludo. Le hacen, si es que existió esa falta, le hacen como a cinco metros del área, una cosa completamente brutal, digamos así. Pará, boludo, te estamos viendo todo. Tanto no. Sí, hay una cosa de corrección política en la tele que dije, si yo estoy en la radio y veo esto, voy a reaccionar de determinada manera. ¿Por qué no voy a hacerlo en la tele? Porque la tele no puede, en teoría, hay como una necesidad de no salirse de determinados límites y en realidad no te está saliendo de ningún límite. Si vos decís, se va allí. Se va allí. Es un modo feroz de comunicar que el tipo se mandó el cagadón. Pero bueno, fue una pena, debió ganar la central. Te voy a decir otra frase que vos tenés que reconocer el momento y es yo lo conozco a Sebastián. Yo lo conozco a Sebastián. Está siendo irónico. Le petit fudge. Le petit fudge. Feima. Boludo, le petit fudge. Yo lo conozco a Sebastián y está haciendo y lo va. ¿Cómo es? No, lo que pasa a Sebastián. Le petit fudge. No, fue espectacular eso porque el tema es que bueno, un día yo le pregunto a la fiera ¿por qué no se agarra a trompadas a propósito de esto de agarrarse a trompadas? Hay veces y no estoy llamando a la violencia, no se malentienda, hay veces que no lo podés resolver de otra manera. Aunque sea amagar, a ponerte a frente para que el tipo sea capaz de introducir reflexión a lo que viene. Ponerle el cuerpo al enojo decís. Bielsa me dijo a mí al final de la Copa del Mundo cuando llegó acá que si él aún sabiendo los resultados si él tuviera que repetir la experiencia haría exactamente lo mismo. Entonces yo le dije usted come vidrio hombre ¿cómo va a ser lo mismo sabiendo que lo rajan en la primera vuelta? Bielsa comete Bielsa considera que vieron que ganó salió campeón con el Leeds ustedes se dieron cuenta advirtieron que cuando el Leeds empieza a perder puntos pasan cinco partidos en que no puede ganar empata dos y pierde tres y se empieza a derrumbar físicamente exactamente igual que le sucede siempre a los equipos de Bielsa cada vez que no se juega en la Argentina un campeonato corto como ganó con Vélez o con Newell ¿por qué? porque el tipo considera que el entrenamiento debe ser como en la NBA debe ser a ritmo de juego el entrenamiento no es un entrenamiento el entrenamiento es un entrenamiento con ritmo de juego entonces el tipo el día anterior al partido contra los el último entrenamiento de fútbol contra el partido contra los ingleses el tipo cambia 11 japoneses en el entrenamiento parece un chiste pero no lo es el tipo saca los 11 sparrings japoneses y hace entrar a otros 11 sparrings japoneses por eso cuando la bruja ¿Argentina tenía sparrings japoneses en el 2002? claro claro si estaba machelano tenían eso todos tenían lo que quisieran mira pero el tipo cambia 11 para mantener el fucking ritmo entonces decís boludo el ratón Ayala eso es antes de Nigeria haciendo el calentamiento antes de Nigeria se te desgarró escúchame marote y la recalcada concha de tu hermana vos entendés lo que está pasando hijo de puta porque va Charles Lackey Charles Lackey Bianchi dirigiendo ese equipo usa tres métodos Charles Lackey con ese equipo que llega con lo justo al mundial llega con lo justo y además jugando pipí coco si desfiló en las eliminatorias lo que hubiera hecho Charles Lackey comer dormir coger comer descansar coger y jugar y jugar y jugar contra los alemanes poneme los coreanos ponelos boludo pero no lo haces entrenar 45 minutos contra un equipo de japoneses y otros 45 minutos contra otro porque después cuando la fiera cuando Sebastián va a tirar el centro no se puede mover claro ¿me entendés? de hecho dicen que estaba desgarrado estaban hechos mierda no de estaban hechos mierda y los hizo mierda Bielsa este y hubiera hecho mierda el Leeds y los salva que los afo acuérdense la pandemia of course of course la pandemia frena el campeonato frena el mundo y los tipos se recuperan físicamente y luego vuelven y bueno que sacan ventaja tenían mejor equipo todo lo que vos querías claro hace jugar bien a los equipos obviamente porque tiene un método pero la caga con la otra cuestión bueno la cuestión es que yo le pregunto a la fiera Sebastián ¿por qué no te agarraste a trompadas? porque digamos nosotros podemos hablar todo esto con Bielsa no estando acá viene Bielsa se sienta ahí y nos hace mierda intelectualmente nos hace bosta pero de una manera que te quedas chiquito así diciendo si la verdad tienes razón porque es exuberante intelectualmente claro bueno todos los Bielsa viste que el hermano es un monstruo y la hermana también o sea bueno los padres eran jueces eran tipos de que no le perdonan haber sido entrenador claro viste que los padres sabes que quilombo que tu viejo te diga vos sos una bosta que te digas al streamer hijo de puta y yo hice todo yo soy juez de la nación y vos sos streamer es más o menos lo mismo el tipo que creció con una prodigio prodigio claro pero además creció con una sensación de sentirse una inferior muy inferior muy inferior este y le preguntaste por qué no se agarró por qué no se agarró trompadas y dijo mirá la verdad a mí no me salió a chila sí claro a chila en el no llegaron a agarrarse a trompadas calderón dicen que se agarró a trompadas porque calderón era totalmente chiflado genial a caldera con caldera vos no podías hacerte el boludo claro es decir Rugger y si es el boludo con caldera lo caga a trompadas no te hacés el boludo con los tipos digamos no no y hay veces que no alcanzan las palabras claro hay veces que no alcanzan las palabras que vos tenés que tener algún gesto por más que este gesto suene medio machirulo y les pido disculpas a todos por esto si suena un poco machirulo pero es un poco un modo de plantarte cosa que no hicieron con él por eso cuando le petit fach le dice le dice porque claro Feynman le dice fuite para atrás dice la gente dice la gente y Belón le responde los idiotas son los que piensan eso y vos pensás eso si no no la bruja bueno era un tipo obviamente bueno es un tipo inteligente no no es un este la mayoría de los futbolistas son o muy inteligentes por fuera o muy intuitivamente inteligentes claro con lo cual digamos es muy difícil este capearlo de pronto te encontrás con tipos fuori clase con capacidad de comunicar que son distintos a todo el resto y quizás lo eran también dentro de la cancha hace un ping pong no tenías una pero tenés una no no me quedó una perdónen que sea tan larguero no son muchas historias de vida en un momento contaste que te habían apretado los de Racing y que en un momento habías quedado medio bueno esa historia quedó inconclusa no cuando nosotros publicamos que la la quiebra de Racing fue una gran farsa una gran estafa pero una estafa digamos había deudas reconocidas en papel higiénico hay gente que sigue cobrando hoy por la por la quiebra de Racing ¿ah sí? sí 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 al ecocole siguieron pagando 500 mil dólares este no cuando el dólar salía como que ¿cuánto se robó? ¿2.78? ¿3.78? ¿3.78? ¿4.78? la concha pero bueno este no el viaje a Francia el tema es que el tema es que claro nosotros publicamos eso en tribuna y claro me pusieron un cartel que decía Elio Rossi anti Racing y además me fue a buscar la cana se hizo totalmente la boluda como siempre vos no podíamos si nosotros queremos vender drogas en las cercanías de Avellaneda tenemos que arreglar con la cana la cancha de boca lo mismo me pasó ahí me pasó en en San Lorenzo con Miele porque publicamos hicimos una sábana con todos los cheques de vuelta bueno ahora Tinelli creo que hizo más cheques de rechazado que Miele es una king la de Tinelli en la sábana tiene situaciones que era barra arrinconándote te rodean 5 tipos y te ponen un jugo un cagallo total si 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 te has jugado no tenés más chance vos crees que no van a pasar a mayores afortunadamente no pasaron a mayores pero bueno no en la cancha de boca en la cancha de boca viste como son las puertas que son como de hierro pero si vos le pegás con algo se aboya claro se aboya y le daban a la cabina no bro estábamos con la fiera Caldiero con Caldiero Héctor Caldiero Héctor Caldiero 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 de Bruselas el día el día que te acordás que hubo un gol de nuca de guerra si en nuca se agarra 3-2 tipo gira arriba ¿no? si gol le decía Caldiero cal cal Caldeboca Carrario y yo Caldiero guerra guerra y me decía Caldeboca Carrario ese día el partido terminó ponerle que terminaba el clásico a las 6 8 de la noche yo me fui de la cancha de boquita around midnight paludo alrededor de la medianoche no podíamos salir y había ganado boca había ganado boca y en la cancha de la cancha de San Lorenzo en la época de miel yo salí muchas veces en la cajuela ¿ah sí? sí muchas veces te querían en la cancha es que publicábamos esas cosas entonces claro qué sé yo me acuerdo un debate también muy caliente con un con un poronga de los de los de los sindicalistas que era presidente de Chacarita Barrio Nuevo el tipo defendía la cuestión del barrabrabismo hoy no vinieron a provocar los putos los muertos los muertos tranquilidad tranquilidad no respondo bueno yo a la cancha de Chacarita yo hice off-tube por primera vez por no poder ir a la cancha porque los tipos jugaban independiente Chaca en cancha de Chaca y yo estaba como si estuviéramos acá viendo el partido ahí yo como un boludo yo vengo de otra formación yo iba a la cancha siempre claro entonces yo puedo laburar mirando lo que puedo hacer pero tu ideal es en la cancha pero no es lo mismo para mí vamos a hacer el ping pong a Elio Rossi vamos a hacerlo de policías sindicalistas y demás se suspendió el partido independiente mañana se veía venir en el corte dije momento sillas pero afuera porque adentro levantaron la mano todos aprobaron la asamblea y se cagaron a palos afuera el video de las sillas es genial es genial cuando el tipo que está leyendo lo que van a hacer intenta seguir leyendo ante una viendo estamos acá reunidos hoy se discutirá el aumento de la cuota de socios no se va a hacer rueda todo escalera ya va pin ponga Elio Rossi totalmente rápido y arbitrario la primera pregunta es preferís sushi o asado asado viñolo o clós clós vino o fernet vino menotti o bilardo ah perdón decilo decilo puedo arrugar boludo en esta vas a arrugar después de todo lo que dijiste vas a arrugar a menotti o bilardo porque sabes una cosa el jugador fetiche de menotti que se supone que es el buen fútbol es ping pong ya se estoy diciendo es marito es mario que era un tractor que además jugaba pero era un tractor y era de volvil además el hermano jugaba mejor jugaba en bel y jugaba en river lo marcaba y el jugador fetiche de bilardo es diego el mejor el mejor estudiante de bilardo jugaba con 3 número 10 en el medio es mucho verso esto de que menotti representa una idea y bilardo representa entonces es muy bueno vos viste estudiante del 82 boludo sabela trobiani y ponce el único que corría era el ex técnico de boca boludo sex machine claro milanesa de pollo o de carne para hacer en tu casa no milanesa de carne maradona o la fiera messi diego el mejor futbolista que viste en una cancha diego mejor partido que te tocó ver en cancha todos los partidos de todos los partidos de la selección argentina dirigida por pekerman sub 20 que jugaba román jugaba román jugaba romero de 9 ese 97 en chile empieza jugaba el pablito aymar juegan en coquimbo contra chile y le pegan en los primeros 3 minutos patadas como para sacarlos de la cancha a román aymar y creo que al cucho cambiazo en silencio acomodar pelota levantar rengueas un poco 3 a 0 le hizo en coquimbo la cancha estaba toda llena de hinchas chilenos en el 99,9% se termina el partido mirá aplausos digamos equipo equipo jugando partidos has visto muchísimos te podés imaginar lindos inolvidables pero ese equipo la puta jugaba y además no lloraba no lloraba no iba al árbitro vamos a hablar al árbitro vamos a trabajarlo a ver si tenés huevo para echarme no no sea berre no sea berre acá te dejas acá estábamos planteando con los chicos 4-4-2 o 4-3-3 si vos atacás con con todos este el equipo de Francia o Croacia que jugó la final de Rusia era podía ser 4-4-2 podía ser 4-3-3 pero te atacaban los 11 esos hijos de puta así que viste cualquiera de los sistemas el orden de los factores no altera Robert el gol que más gritaste bueno cuando Canigia le hace el gol a los brasileños en Italia yo estaba laburando para Radio Universidad de Córdoba y grité tanto ese gol que me quedé sin voz entonces no pude salir al aire en el post game no y Baca Jean-Luc de la Vaca Juan Carlos Vaca se llamaba el programa de agro verdad agro Jean-Luc de la Vaca que buena risa Rosy la puta que te parió para que te mandaba te has mandado hacia el mundial Argentina acaba de eliminar a Brasil y vos no salís ahí escuchame guardar ibas a un teléfono público claro marcaba 0-0 ponías una moneda marcaba 0-0-0 una llamada pagamento la o sea tenían que recibir el llamado allá tenían que decirte si si acepto pagarle el llamado a ese culiado que está allá entonces llaman allá Juan no puedo salir ¿quién habla? pero Rosy sos vos Rosy no volvás porque te voy a cagar a trompada al aeropuerto la puta que te parió así que el gol creo que fue el primero y el último que grite ah mirá creo que no ahí lo usaste como no pero después laburaba viste elio te gustaría ir a la luna yo preferiría ir a Londres posición final de Argentina en el Mundial de Qatar vos sabés boludo tengo una fe completamente irracional por este equipo ya sacaba una mochila no me atrevo por cagón a decir a decir la palabra antes pero tengo tengo una enorme confianza en este equipo porque estos tipos estos tipos han sufrido como no se puede sufrir estos tipos han sufrido como no se puede sufrir este y ahí están y además viste que siempre rompía el mologuelo te plantate con dirigentes te plantate con periodistas con periodistas con barras y sos tan cagón de no poder decir campeón porque me me la formación de viejo pelotudo la cosa de mufarlo viste esa cosa el boludo dijo pues además ahora te cortan claro y con Luquita con Luquita y con los muchachos dijiste botán Alfred pero si tengo fe en eso bien perfecto lo dijiste vos igual una pregunta que hacemos siempre y a vos te gusta viajar mucho y es para veranear si 15 años seguidos mar del plata todos seguidos no 15 años tu veraneo de cada año para veranear mar del plata o Moscú a la mierda vos sabés lo espectacular que es el verano en Moscú si Helio yo soy Moscú entonces eh Moscú ah después de mucho tiempo sándwich de crudo y manteca en pan francés o un cañoncito dulce de leche no sándwich eso tal vez crudo y manteca en pan francés la última mía Helio es apodo favorito que has puesto que buena me parece muy lindo ojalá lo pueda usar con la fiera Messi en después de la final un luchater de toda la vida es muy buena terminada tuya es una pérdida de tiempo no no es lo único que te permite constatar que estás vivo así pasó Helio Rossi emparen la mano vamos a escuchar a PJ haciendo bien todo el este gracias Helio son los más grandes que hay gracias a todos GrowingBlogs